¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más con la gente de New Media TV y el día de hoy nos sentimos honorados y muy contentos porque tenemos aquí un invitado muy, muy especial y le vamos a dar la bienvenida a Ángel Soria. Ángel, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Saludos a todos de New Media TV. Gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias por hacer espacio para podernos acompañar y bueno, pues a lo que venimos, venimos, ¿verdad? Sí, sí. Y queremos saber de dónde es Ángel Soria originario. Yo soy originario de Uruapa, Michoacán, México. Michoacán. Michoacán, bien Tarasco. Oh, sí, muy bien, muy Tarasco. ¿De qué parte exactamente? Uruapa, Michoacán. No de Europa, Michoacán. No, no es Europa. Es Uruapa, Michoacán. Saludos para todos los paisanos por allá. Saludos. Sabemos que hay mucha gente en Michoacán que nos acompaña. Sí. Bueno, cuéntanos sobre el nuevo material, ¿qué es lo que tú tienes ahorita a tu lado? Sí, mi disco contiene 10 temas, son de mi inspiración las 10. Y la canción que está ahorita de corte en Radio Láser es la de A Tu Lado, que la gente la está apoyando muchísimo y estoy muy agradecido por eso. ¿Cómo nació A Tu Lado? ¿Cómo fue que te inspiraste? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo se dio? Fíjate que la canción esa de A Tu Lado la empecé a componer tratando de, no le iba a poner en los países de China, Argentina, nada de eso, pero quería ponerle, andar con la muchacha a tu lado toda la vida, pues, con mi novia, ¿no? Se la compuse a una novia. Que se llama, no te creas, no te creas. No, este, nada. Ajá, sí, sí, sí. Sí, se la compuse a una novia, pero quería, la idea principal era andar con ella para toda la vida. Pero ya, desde ahí fui sacando los demás, China, Argentina, Japón, Italia, todo eso, entonces, se me hacía un poco cursi al comenzar, pensé que tal vez las personas que me estaban apoyando con mi disco no iban a escoger esa canción. Sí. Pero les gustó, entonces, pues, realmente estaba agradecido por haber escogido esa canción. Sí, a la gente le ha gustado muchísimo. Pero quizás sea algo que, eso es lo que marca la diferencia, tal vez, de las otras canciones, ¿no? El tener, el señalar sitios exclusivos y lugares cívicos en los que a ti te gustaría ir y estar con esa persona al lado de ella. Sí, sí. ¿No? Tal vez fue eso, realmente, lo bonito de ahí, los países, tal vez, y eso, a mucha gente le ha gustado el final cuando dice, y estar, cuando llegue mi último suspiro, estar a tu lado. Exacto. O sea, que describes toda la, toda la existencia tuya y de la persona, en ese caso, junto contigo. De la persona amada. Sí. ¿Cómo, cómo tú te sentiste al momento de estar realizando a tu lado? Porque tengo entendido, es tu primer material de toda la vida, ¿no? Sí, sí, es la primera. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál fue tu sentir? Pues, estaba un poco nervioso al comenzar porque era un sueño de toda la vida, entonces, no quería fallarle a la gente que me estaba apoyando, crear todo lo mejor de mí, entonces, este, me sentí un poco nervioso, pero ya después cuando entré al estudio, me dieron muy poco tiempo en el estudio, te puedo decir, pero, hasta la persona que me estaba grabando me preguntó, oye, ¿y dónde están tus hojas? ¿Dónde están tus hojas? Y le digo, no, aquí las traigo adentro ya. Ajá. Y dice, ¿oh, las traes en la mente ya todas? Le digo, sí, ya las traigo todas en la mente. No ocupé de hojas ni nada porque yo vine para, me preparé demasiado para ir a grabar. Además, sobre todo, me imagino que tuvo que ver el entusiasmo que le pusiste porque era tu primer material y el nerviosismo mismo, me imagino, te hizo sentirte con la obligación de tener que estar más preparado. De que quedara bien. Ese día, la verdad, fueron como dos horas y media que me dieron para grabar las diez canciones. ¿Fue todo? Pues, fue rápido. Oye, pues yo he escuchado de muchos artistas que dicen, nos tomamos una semana, dos semanas. Hay quienes dicen, fueron meses de preparación o de estar en el estudio grabando. ¿Tú solamente dos horas y media? Grabé todas las canciones, la voz, toda la voz la grabé, a lo mucho fueron dos horas y media, dos horas cuarenta minutos. Oh, wow, pues felicidades, ¿eh? Primera persona que, no, en serio, primera persona que escucho que lo hace. Yo estaba bien preocupado, fíjate, porque dije, ay, va a salir mal y, ay, mañana se va a escuchar bien mal. Pero luego me habló el que me estaba grabando, el ingeniero de sonido, y dice, no, salió muy bien. Dice, no tienes que regresar a grabar. Pero yo estaba muy preocupado, porque pensé que había salido mal. Y no, realmente se escucha bien. A la gente le ha gustado mucho. Bueno, sabemos de que a raíz de eso viene un video, ya lo tienes. Cuéntanos, háblanos del video. Pues el video está muy hermoso. Saludos por ahí a la modelo, el metal naquil. Y a mi compañera, erica chú, también, que me ayudó mucho por ahí con la grabación. A mi amigo Enrique Ebay, también, que salió pintando el cuadro de Italia ahí. Ah, mira. Muy agradecido. Y sí, este, la grabamos aquí en Ventura, California, y en Carpintería de California, y en Nos, en California. Oh, wow. Estuvimos grabando ese video. Y también es el primer video que haces desde siempre. Es el primer video y estamos muy agradecidos con la gente que ha puesto sus likes y todo, y muy contento. Muy bien, pues gracias por compartirnos eso. Ahora, queremos conocer un poquito más de Ángel Soria. ¿De dónde es originario? Ya nos dijiste de Michoacán. Pero también queremos saber, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo fue que nació el gusto por la música? ¿Cómo te iniciaste en todo esto? Pues cuando yo estaba chiquillo, a mi mamá le gustaba mucho escuchar música. Y ella siempre ha tejido las servilletas y todo eso. Las agujas. Entonces, anda. Ya le empeñé un poquito. Oh, ya. No, oye, este, yo estaba, mi mamá se ponía a tejer así como estás tú sentada, y yo me tiraba en el suelo a jugar. Ahí estaba jugando con mis juguetitos ahí. Pero siempre estaba escuchando la música que ella tenía. Los cabetes de Linares, Ramón Ayala, Los Tires del Norte, toda esa música bonita, Cornelo Reina. Entonces, todo se me, automáticamente cuando yo estaba tirado en el suelo, todo se me iba pegando en la cabeza. Sí. Ya cuando, a la semana ya la canción me la servía de memoria. Entonces, fue algo rápido. Sí. Y entonces, de ahí para acá, ya empecé, fui a un coro en la iglesia, allá en Europa, en Michoacán. Saludos por allá, todos los paisanos también. Y, este, empecé a agarrar la guitarra un poquito. Y empecé a enseñarme, a echarle ganas a la guitarra. A veces la dejaba y, y dice, ya no quiero. Ajá. Pero luego la agarraba otra vez, porque era difícil aprender, no es fácil aprender. Me imagino que no. No, 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 la verdad no. Y ya cuando, pues, estaba ya un poco como, unos que, unos 14 años, para allá. Yo ya componía desde antes, como de los 9, empezaba a hacer versitos ahí. Y apenas, esa iba a ser mi siguiente pregunta, pero vamos a terminar de escuchar cómo iniciarse y nos rencamos a esa. Sí, este, empecé a componer como a esa edad, de los 9 años para adelante. Pero ya de los 14 empecé a componer canciones más serias, como, me empecé a enamorar de las niñas del coro, o que iba, de la escuela y todo eso. Y es cuando nació esa, me empezó a dar eso de escribir versos fácil. De repente empezaba, oh, qué bonitos ojos tiene la muchacha. Y empezaba, qué bonitos ojos tiene. Y empezaba así. Y salían los versos y las tonadas al mismo tiempo. Entonces, así, así inicia todo con la composición. Sí, guau. Entonces, iniciaste desde chiquito y hasta la fecha. Hasta la fecha, gracias a Dios, sigo componiendo casi igual. O sea, se me da igual la facilidad todavía. Hay quienes tienen un cierto horario, se ponen, por ejemplo, vamos a decir, tienen la actividad del día, se ponen a trabajar, van a hacer las actividades que tengan que ser. Pero luego dicen, ok, de seis de la tarde a las ocho de la noche es el tiempo en el que yo me dedico para poder componer, para escribir, para pensar. ¿Es algo más o menos parecido a lo que tú haces? Eso es completamente diferente. No, yo compongo caminando. En el bass, compongo del bass. Hace tiempo, cuando no manejaba todavía aquí, iba en el bass, iba escribiendo canciones. De repente se me daba, a veces iba a correr y estaba componiendo, caminando, corriendo. O sea, lo traes, es algo que constantemente se te va dando. Y sabes que cuando más compongo yo, digo, ahorita ya no trabajo como antes, pero cuando más trabajaba, yo trabajaba en la pintura, pintando casas. Sí. Era cuando más componía. Cuando yo hago, cuando estoy haciendo algo, es cuando más compongo mi estilo. Echa saboradamente, te estás trabajando también. Yo no soy de las personas que agarran la guitarra y se ponen, ah, voy a componer una canción de guitarra. O sea, es raro. Sí lo hago, pero no lo hago muy seguido. Oh, wow. Ahora, nos gustaría saber un poquito más de tu vida personal. ¿Cómo es que te sientes en la actualidad con esos cambios que estás teniendo en tu vida, en tu carrera, en completar, me imagino, esos sueños, esas metas que te has forjado y que quieres llegar? ¿Cuál es tu sentido en este momento? Pues, es un miedo y un gusto al mismo tiempo. Sentimientos encontrados. Sí, sentimientos encontrados. Porque me da miedo un poco de no lograr tal vez lo que quiero lograr, pero al mismo tiempo me empuja todavía más a hacer las cosas. Esto es algo que no me explico muy bien. Sí. Pero es así. Pero realmente los cambios que ha habido mucho es este, por ejemplo, en Facebook, todos mis amigos en Facebook por allá en Saludos, pues, mucha gente me ha seguido, me han dado muchos mensajes, me hacen fotos. Entonces, en eso, oh, hang on, sorry, a veces voy así a la tienda o así, y a la gente, oh, hang on, sorry, a la foto. Y a veces no ando ni vestido así ni nada, o sea, ando ni lo mal. Y eso es muy bonito. Pero lo más hermoso es cuando te dicen, oh, escuché tu canción a tu lado, escuché tu canción, o escuché, se me antoja de tu disco y así. Sí. O la de 7 a 10, que Saludos Ordenando de Tijuana, que me hicieron el favor de grabármela. Muy buena esta canción también, la escuché. Y también me gustó mucho cómo te quedó, bastante bonita. Y obviamente tú eres el que la hizo, ¿verdad? Yo sé que bastante bonita también. No es personal mía, no me ha pasado a mí eso de 7. Seguro. Ay, cuéntanos también un poquito de tu familia. ¿Cómo ha sido el apoyo de ellos hacia contigo? ¿Cómo se sienten ellos ahorita que tu vida ha cambiado hasta cierto punto? Pues es cierto que para todos, pienso que la mayoría de los que empiezan a cantar o a tocar la guitarra, se les hace un poco difícil. Porque el primer brinco es la familia. No sé si te ha tocado que de repente estás cantando en el baño o por ahí en una fiesta y te dice la familia, tú lo cantas, tu hermano, tu primo, tú lo cantas, no, no deja eso. Y este, para mí no ha sido así. Pero yo he escuchado a muchas personas que les pasa eso. Yo estoy agradecido con mi familia que siempre han estado apoyándome. Y siempre échale ganas y lo que ocupes, ahí estamos y todo. Y entonces en ese sentido estoy muy agradecido con ellos. Qué bueno, ¿eh? Como dices tú, sí es cierto, hay muchas personas que quieren entrar a lo que les gusta hacer. Y su familia es la primera que no los apoya. Así es que qué bueno y felicidades para tu familia y para ti que te están apoyando. ¿Cuál es tu mayor anhelo en este momento? Pues el mayor anhelo es llegar a los corazones de la gente. Que la gente escuche una canción en la radio y diga, oh, ese es de Ángel Soria. Ese es más bonito para uno, que reconozcan el trabajo que uno hace con el corazón. Exacto. Pienso que de todo artista es eso. Llegar ahí, que la gente escuche tu canción y que la sienta de ellos también. Que se sientan identificados con la canción que escribiste. Es muy bonito. Eso es lo que yo quiero hacer. Llegar a los corazones de la gente. Pues estamos seguros que estás llegando. Y sabemos también que mucha gente te va a seguir apoyando. Sabemos que eres una persona con mucha sencillez. Yo en lo personal, dentro de lo que te he conocido, estoy agradecida y afortunada por conocerte. Y creo que desde que te conocí, te dije, hay mucho talento en ti y creemos que por tu forma de ser, por tu persona, tienes mucho por ofrecer y mucho que dar y mucho a dónde llegar. Antes de que se nos termine el tiempo, quisiéramos que nos hagas un poquito de una sorpresa que tienes para toda la gente que te sigue. Sí, sí. Para todos mis amigos por ahí, este, en Facebook, YouTube, todo, Twitter, todo eso. Mi guitarra, la que les gusta tanto, esta guitarra la voy a regalar en una promoción para que estén al tanto por ahí de Ángel Soria. Les ha gustado mucho esta guitarra. No habría manera que me la quede. Digo, aprovechando. Tú me sigues en Facebook. Ah, no sé. Es que yo no tengo Facebook. Yo tengo un pedido. Tendremos que abrir una para seguir Ángel y ganarme la guitarra. Te vas a tomar una foto con ella. Sí, ¿verdad? Bueno, para que la vean, ¿eh? No, bueno. Entonces, que estén pendientes en Facebook, Twitter, Instagram y todos los medios porque Ángel va a estar regalando la guitarra bastante bonita. Se dice que afortunada la persona que se la va a ganar. Hay que estar pendiente. Y, bueno, también sabemos que apareciste en una revista. Sí, en la revista TV Espectáculos. Por ahí, saludos a Isabel Yanely que me ha apoyado mucho ahí. También a Eric, a Chu, y mi compañero Marvin que me ha ayudado mucho en ese sentido de las entrevistas. Y, este, vamos a ver. Dimos una entrevista muy bonita para toda la gente para que sepa un poquito más de mí. TV Espectáculos. Bueno, ahí se las encargamos. Y, bueno, pues antes de que se nos termine el tiempo quisiéramos agradecerte nuevamente a la gente de New Media TV y, sobre todo, pues la oportunidad de poder conocer en lo personal un poquito más de ti. Ojalá que no sea la primera vez sino que nos toque más adelante donde te podamos felicitar por más éxitos y todo. Pero también queremos, antes de que nos despidamos, que la gente escuche lo que es Ángel Soria y lo que nos puede ofrecer Ángel Soria. Pues lo que puedo ofrecer es mucho, es este, cada día canciones mejores. Pienso componer mejor cada día por ustedes. Es lo que yo les voy a ofrecer. Muchas canciones de amor, rancheras, corridos, de todo lo... Son muy versátiles en ese sentido y es lo que voy a hacer para todos ustedes. Echarle más ganas a la música. Pues, hablando de música, nos dejamos con esto. Ángel, de nuevo, muchas gracias y te dejamos para que nos interpretes esta canción. Muchas gracias a ustedes. Gracias por apoyar mi canción a tu lado. Se lo agradezco mucho. Y aquí se las comparto para todos ustedes. Quiero escalar mil montañas y andar por el mundo pero de tu mano. Quiero que sepan en China, Japón y Argentina lo mucho que te amo. Quiero llevarte hasta España y luego en Italia robarte mil besos. Quiero estar siempre contigo, viajar en crucero por el mundo entero. Quiero pasar el resto de mi vida por siempre a tu lado por siempre en tus brazos. Y envejecer junto a ti sin ningún miedo pasar a tu lado mis días, mis noches ese es mi sueño. Yo quiero estar junto a ti por siempre en tus brazos y cuando llegue mi último suspiro estar a tu lado gracias.